¡Hola! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola, Susi! ¿Susi qué? ¿Cómo estás? ¡Hola, Amelia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lizalud! ¡Hola, Lizalud! ¿Cómo estás? Vamos a ver quién están conectados aquí. ¡Hola, Noel! ¡Hola, Reed! ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Paluchi! ¡Paluchi! ¿Cómo estás, chula? ¡Hola, Lily! ¡Hola, Melissa! ¡Hola, Lizalud! ¡Hola, Wanda! ¡Rosita! ¡Placa! ¡Yari! ¿Cómo estás? ¡Dama! ¡Saludos! ¡Hola, María! ¡Hola, Susi K! ¡Carol! ¡Hola, Carol! ¡Julia Cardenas! ¿Cómo estás? ¡Y hola, Ruth Noemí Pacheco! ¿Cómo estás? ¡Pero qué muchos hay! ¡Paluchi! Quiero que me digan cómo estuvo el programa. ¿Qué pensaron? ¡Guau! ¡Qué dolor tan grande, verdad! Ver una mujer tan bonita, que Ángel haya dejado. ¿Por qué? Yo espero que hayan hablado. Ok, ok. ¡Qué bueno, mi gente! Gracias por estar conmigo un ratito. Espero que les guste el video que hice conociendo a Omar. Omar Ramos, me encantó. Es una persona sumamente hermosa, carismático. O sea, es hermoso, es hombre. Pero sus palabras fueron una hermosura para mí. Algo rico, algo digno. Y, ¿saben qué? Que conocí una amiga que trabaja con él. Y también la quiero mucho y es amiga mía. Y... ¡Hola! No vi el show hoy. ¿Qué pasó con Ángel y Karina? Lizalú pregunta. Karina es una chica con una gran pesadea. Sí, ¿saben qué? Yo voy a hablar con esa muchacha. Voy a ver si la puedo encontrar aquí en Instagram para conocerla. Porque me gustaría... Por eso es que les digo. Fue ella quien lo dejó. Exacto, Karol. Totalmente. Pero es bien doloroso, mi gente. Tengo que decirle. Es bien doloroso. Una muchacha que... ¡Wow! Vamos a hablar claro. Si yo fuera hombre, me enamoro de ella. Tiene un sentimiento increíble. Es hermosa. Ahora me pregunto yo. ¿Qué pasa con este caballero que no encuentra algo en la mujer? ¿Cómo la quieren ustedes los hombres? Porque es que... Vamos a hablar claro. No. Los hombres dicen que ven una mujer que esté bien buena. Que tenga un cuerpazo. Que sea chula. Pero mira. Me he dado cuenta que los hombres lo que están buscando es como que... Algo diferente. Pero parece que no encuentran. No lo encuentran. Es como que... Alguien me comentó aquí. Espérate. ¿Alguien me comentó? Vamos a ver. ¿Qué me...? Pero la belleza no es todo. Lo sé, Yuri, corazón. Pero mira, Yuri. Yo te voy a ser bien sincera. Muchos hombres, tú le preguntas... ¿Cuál es tu tipo de mujer? Que esté bien buena. Que esté bien rica. Que esté chula. Entonces tú dices... ¿Y los sentimientos para cuándo? Placa, ¿cómo estás? Espérate. Placa, me escribí aquí. Sí, yo lo vi anoche en el live. Estaban bien. Hicieron un live. Ah, no lo pude ver. Ella parece que tiene carácter fuerte. Y él también. Él también tiene un carácter. Yo no sé cómo... Es que... Tengo que verlo. Tengo que ver qué pasó exactamente. Porque está bien raro entre ellos. La muchacha se veía bien, demasiado molesta. Espero que hayan terminado bien. Totalmente cierto, Melisa. Totalmente cierto. Saludos, Melisa. Parece que Ángel no se quiere ir. Parece... Parece que le cogió miedo. Es que... Mi gente, pero es que está fuerte. Pero, ¿por qué se enojó la chica? Es que lo que pasa es... Yo quisiera también entender y entrar más... Más a fondo... Sobre las parejas. Porque... Cuando tú le ves las caras... Las caras se... Se cambian. Tú la ves así. Se metan así. Sí, es que... Todo está bien. Todo está bien. Pero tú le ves la cara y tú dices... Contra. ¿Qué pasó? ¿Por qué está molesta? Entre ellos pasó algo. Pero no lo van a decir públicamente. Eso es lo que pasa. Entonces, ustedes vieron que Gia habló, ¿verdad? Ustedes dijeron que Gia... Escucharon lo que Gia dijo. Las figuras públicas, como estamos exponentes... Estamos expuestos a las personas. Las personas quieren saber qué pasa con nosotros. Por eso es que nosotros... Mira, por lo menos yo soy sincera. Yo a veces reacciono... Y tengo que hablar con las personas y se lo digo en la cara. Le digo, mira... Tu carácter está muy fuerte en el programa. Tienes que bajarle. Tienes que sentirte un poquito más tranquila y más relajada. Pero, ¿ves? No puedes hablar todo el tiempo de las personas. Yo siempre lo digo. No voy a hablar mal de las personas. Pero Ángel tiene algo inseguro. Yo quisiera hablar con él. Pero Ángel tiene algo inseguro porque la mucha está molesta. Sí, totalmente. Totalmente. Vamos a ver. Aquí está Don Pedro. Vamos a ver si Don Pedro quiere entrar un ratito. Recuerden que hasta las 11, por lo menos hasta las 11 y 10. Sí. Mi gente, esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte. Cuando dos personas se quieren conocer, duele. Y lo entiendo perfectamente. No, corazón. Ángel ahora mismo tiene que estar hablando con la muchacha. Tiene que estar conociéndola. Voy a dejar un tiempito sin hablar con Ángel. Pero no me gustó. O sea, la reacción de ella fue bien fuerte. Fue doloroso. Fue doloroso. Una mujer tan bonita. Ah, diantre. ¿Qué pasa con Ángel? ¿Qué pasa con él? A Karina. Déjame ver si la consigo. Yo voy a buscar a esa muchacha. Déjame ver. Déjame ver si la puedo conseguir. Ok. Ok. Déjame ver aquí. Ok. Un cartón. La encontré. La encontré. Ella se llama Karina. Es ella, ¿verdad? Yo espero que sea ella. Vamos a ver. Ella es figura pública. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Matt. Aviman. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. al doctor. Está bien. Ok, acabo de escribirle, vamos a ver si, a ver de qué se trata. Pues lo que estamos hablando aquí es lo que pasó en el programa. Quiero que la gente pues sepan, que me digan de, por favor, ¿qué dieron en el programa? ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué la gente piensa? Qué raro, estoy sola y se conectaron 25 personas. Gracias, mi gente. Gracias, gracias. O sea, me siento bendecida con tener 26 personas aquí. Hola, Jovita. Yo creo que sí, Lisa, va a quedarse solo. Sí, totalmente. Es que, vuelvo y le repito, mi gente, esto es algo que tenemos que entender. Ángel es guapísimo. Guau, cualquiera mujer quisiera estar con él. Pero nunca vamos a entender a las personas por dentro. Nunca la vamos a entender hasta que la tenemos que conocer. Dije decir, conozcamos, pero no sé si es una palabra disparate, pero es conocer a fondo a la persona. Y más o menos yo entiendo que a veces los hombres y las mujeres quieren como que conocerse un poquito más, como que íntimamente. Algunas parejas sí, otras no, pero siempre se quieren conocer. Y eso es lo que sucede. A lo mejor hay mujeres que dicen, no, espérate, no, yo no voy a estar contigo hasta que no nos casemos. O estoy contigo y, pues, después te dejo. O sea, es bien diferente la dinámica entre un hombre y una mujer. Dos personas juntas que pueden ser el mismo carácter no son compatibles el 100%. No. He visto parejas que tienen el mismo carácter y deciden decir adiós. Ok. Déjame darte mi opinión. Perfecto. Ven. Sí, Rick. Totalmente cierto. 100%. Lamentablemente. Hola, Yeli. Ok. Hola. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Dime. Mira, te estaba escuchando un pedacito. Déjame darte una opinión de una persona que posiblemente tenga un poquito más de conocimiento por la edad. Dos personas no se conocen. Hay atracción física siempre entre dos personas. Es lo primero que siempre se ve. Porque si todo entra por los ojos. Hasta la comida entra por los ojos. Sí. Después viene la fase después viene la fase de conocerse. Entonces, al principio se muestran las caras positivas de ambos. Porque nadie va a sacar las caras negativas de nadie. En el momento en que se comienzan a conocerse comienzan a aparecer como digo yo los dragones o comienzan a aparecer los fantasmas de cada persona. Entonces, por supuesto esa es la parte en la cual uno opina y el otro opina. Lo que piensa Ángel y lo que piensa esta muchacha Karina por supuesto Karina ¿Qué es? Tiene una muchacha que es una muchacha que tiene carácter. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Una cosa es carácter y otra cosa es malcriadez. Y es lo que tiene es un carácter fuerte y por supuesto Ángel me imagino que tiene un carácter más dócil y más tranquilo. ¿Ella qué es lo que hace? Ella no es que se está defendiendo pero sencillamente ella da su opinión a su forma de ser. Ella no está atacando. La gente piensa que ella puede estar atacando. No la conozco a ella ni tampoco a Ángel pero ella no está atacando. Ella está simplemente diciendo lo que ella sintió en un momento determinado. Así de sencillo. A ella tiene que haberle dolido porque todo el mundo vio el live de ellos. Ellos hicieron un live pero que no lo pude ver. Pero me dijeron que yo estaba muy bien. Pues algo sucedió pero es que lo que pasa es que lo que sucede está en ellos. La gente como quieren saber pero como son figuras públicas todo el mundo además yo también quiero saber qué fue lo que pasó para pues ayudarlos también porque yo pudiera entrevistarlos. Yo quisiera conocerlos a ellos porque yo estoy conociendo a mucha gente. Me encantó Omar me fascinó ese hombre y me habló que hasta me sacó las lágrimas. Si tienes que ver el video me sacó las lágrimas. Es un amor de Dios. Me encantó. Fíjate bien el entrevistar mi opinión acuérdate que es mi opinión el entrevistar a ellos en este momento no me parece adecuado porque yo tienen que saber yo lo que sí vi es que hay atracción de ambas partes. Eso se ve evidentemente. Ella siente atracción por él y él también por ella. Lo que pasa que están dolidos. Cuando están dolidos automáticamente toman esa actitud de defensa acuérdate que el ser humano se defiende. ¿Cómo se defiende? A veces poniendo una barrera. No sé cómo son ninguno de los dos porque no los he tratado nunca pero realmente el ser humano es así. Pone una barrera para que no pase más allá la persona. Ahora el momento en el cual ellos rompan esa barrera es cuando pueden comunicarse. De otra manera no se puede comunicar a nadie. Acuérdate lo estoy diciendo por experiencia. Si hay una barrera no hay nada que hacer. Tú tienes que hablar sin barreras. Sencillamente decir cómo eres tú. Ahora que la gente puede cambiar sí amiga claro todo el mundo puede cambiar pero cambia la persona que quiere cambiar. Yo siempre he dicho tú no me vas a cambiar a mí ni yo voy a cambiar a otra persona pero lo que sí sucede es que si tú ves algo que no te gusta y me lo haces saber si yo tengo el interés de cambiarlo yo lo cambio. Ahora si no si lo quiero cambiar pero no sé cómo hacerlo te lo pregunto a ti esa es mi forma de ser te pregunto a ti dime cómo hago el cambio. Porque muchas veces uno no sabe hacer cambio y es la otra persona la que le va a uno las herramientas o las condiciones o la forma cómo hacerlo. Todos no somos perfectos todos tenemos cantidad de defectos pero y esa es la vida tratar de uno comprenderse a otro y sobre todo hacer los cambios que la gente quiere hacer no es por las malas es por las buenas. hay personas que se sienten felices como son fíjalo así hay personas que dicen que se sienten felices y no lo son y no lo reconocen ese es el malo ahora la persona que se siente un momento determinado mal consigo mismo lo reconoce y busca la ayuda esa es la persona inteligente. Pero que dolor ¿verdad? Una mujer tan bonita que le cambiara su rostro de belleza a fealdad en sentido de que estaba molesta estaba bueno no sé Yo no la vi así yo no la vi molesta yo la vi a ella fíjate para que tú veas yo la vi a ella como a punto de un momento determinado como de llorar yo la sentí muy sentimental a ella la sentí muy sentimental a ella si la sentí puede ser que esté equivocada por eso te digo esta opinión que yo vi si hablara te diría mi punto de vista preciso pero como yo no he hablado con ellos no lo puedo saber pero si la sentí a ella golpeada y sobre todo cuando Rafael le mencionó de una sorpresa ella no sabía lo que era sorpresa ahora ella dice siempre que a ella le encanta que le diga las cosas de la sorpresa que no le guste pero que se las digan amiga yo creo que muchas personas que uno le dice te voy a dar sorpresa y bueno te lo repiten 500 mil veces y hasta que tú no sueltes esa palabra o la sorpresa no se quedan tranquilos se ve que ella es así esa es su forma de ser de ella pero también él estuvo mal él estuvo mal en alguna parte porque ella se lo dijo en la cara le dijo tú sabes que a mí no me gusta la sorpresa te lo he dicho él dijo no, no te lo puedo decir hasta que era una sorpresa y bueno Dios mío pues ya no le gusta pero mira pero mira te lo vuelvo a decir hacer esa confesión públicamente en privado perfecto se hace en privado pero cuando es en público tú te puedes imaginar cuando uno le hace preguntas en público que no te ven una persona son muchas miles de millones de personas que te están viendo entonces uno a veces se cohibe y no puede dar la respuesta entonces yo una vez me pasó a mí en el programa ¿sabes? y te lo voy a decir con tonestidad es más esto no lo sabe nadie pero no me importa te lo voy a confesar y lo van a escuchar las personas que ven este audio lo van a escuchar en una oportunidad a mí me tocó una puerta específica no digas nombre no me tocó no no me tocó una puerta y esa puerta este la sorpresa fue que ya había estado en el programa yo nunca había conocido a esa persona y ella fue a buscarme y entonces ella hizo el comentario que había ido por fulano después por otra persona y después que venía yo entonces cuando a mí me pregunta que qué opino yo te lo juro yo estuve a punto de decirle yo no soy plato de tercera pero te pones imagínate si yo digo eso el regaño que me echan a mí es tremendo cortan el segmento y tienen que relletar todo perdón es verdad que te pregunté cada o sea ese tema me gusta saber siempre que a ustedes les pasa algo tienen que aguantar no pueden decir nada en el programa porque tendrían problemas en la producción pero ustedes tienen como ganas de explotar como que no siempre nos han dicho que digamos lo que uno quiere pero a mí me parecía en lo personal muy inoportuno hacer esa respuesta acabas de decirme que tú no eres plato de tercera mesa pero no lo puedes decir estoy a punto estoy a punto de decirlo y decirle es uno que no sin que se hubiera abierto la puerta es decir yo le voy a responder con la puerta cerrada yo le voy a responder yo no soy plato de tercera así que esta respuesta aunque esté la puerta cerrada es uno que no yo iba a decir esa respuesta pero por respeto dices que no por respeto y por educación dije que no me entiendes es decir no hice ese comentario sino que vi a la persona conversamos y bueno a final de cuentas le dije que no pero te dolió te dolió conocer dos personas antes que tú no lo que me dolió fue no 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 ella puede conocer 500 personas eso no tiene nada que ver el asunto es que fue por uno y le dijo que no fue por otro y le dijo que no y después va conmigo para ver si yo le digo que sí un momentico si me dice una persona voy por uno voy por otro y después voy por ti y no soy plato de tercera nunca lo ha sido y te lo voy a hacer esa es la diferencia ¿sabes? entonces ese comentario que se hizo en ese momento para mí fue muy inoportuno lo que pasa es que si yo respondo de esa manera de la seguridad que para el programa hay que reeditar esa parte o eso puede pasar en el programa pues el programa a veces se comete errores entonces hay que reeditar porque a veces han salido personas que han dicho grosería y no pueden salir de una grosería en el público entonces hay que grabar otros segmentos y eso lo sabe todo el mundo que se tiene que reeditar el programa entonces imagínate tú que es una puerta de esa en ese momento pare y me tenga que decir mira doctor usted no puede decir eso tiene que hacer otra cosa entonces por supuesto este me contuve de decirlo pero estoy punto a punto a punto de decirlo pues me pareció muy inapropiado es decir yo creo que a cualquier persona hombre o mujer que le digan eso yo creo que no le gusta a nadie así sea una mujer bonita o sea muy fea pero una persona que le diga a uno yo vengo por usted por tercera vez para estar aquí un momentico si te dijeron que no y vienes por mí en la tercera oportunidad nada te digo que no así de sencillo totalmente me dolió demasiado me dolió demasiado que o sea una pareja tan bonita tú lo viste que estaban felices estaban enamorados pero algo le chocó a ella que viste viste como le dijo a Ana Patricia y a Rafael ella lo dijo ya está no voy a seguir o sea él como que se tiró para atrás como que él lo dijo así bueno ustedes la escucharon no le interpretes así no lo dijo así él lo dijo así él dijo ya ustedes la escucharon pero lucha por ella lucha no te quedes callado lucha pero hay muchas interpretaciones acuérdate que mira la mujer no pero él lo dijo como a punto de llorar él lo dijo ya ustedes la escucharon a ella pues no yo no puedo seguir y yo bendito no digas no atácala sabes dale ay Dios mío es que está fuerte en verdad acuérdate lo que te dije al principio estás delante de una cámara que están viendo muchas personas no puedes saber cuál fue puede ser la reacción de la otra persona puede ser apropiada o inapropiada entonces a veces prefere callar que otorgar yo siempre lo he dicho la mejor defensa es cuando tú te quedas callado tú te callas y tú no piensas que ellos yo siento yo en lo personal yo Pedro yo Pedro me están contando que lo estaban hablando que cuando parece que en el programa dieron como unos cortos y ya se sentó con él ustedes van tú fuiste una vez con una tu flechada a tomar café que es en la parte donde está como un sillón sí pero ahí en el sillón es muy bueno pero lo que pasa es que puedes hablar poco porque hay mucha bulla por la música entonces te distingue mucho y como uno a veces quiere conversar un poquito más duro con más volumen para que la otra persona te escuche a veces el micrófono lo abre entonces uno se cohibe mucho de lo que quiere preguntar te ha pasado te ha pasado eso que cada vez que dices que sí que sí tú ajá aquí estoy no se me pasó con una persona que me abrieron me abrieron el micrófono y estamos conversando algo muy interesante y tuve que callarme la boca no se podía tocar ese tema ¿sabes? entonces este hay que estar pendiente porque tú estás en el café pero en el café no te prestas para que tú conozcas a la persona porque estás viendo todo el programa toda la dinámica toda la música toda la bulla entonces por supuesto se te hace difícil el mejor sitio para conocer la persona es que te vas a hablar de Pietro la conoces si te llama la atención pides el teléfono y la llamas después y se ponen de acuerdo uno si quieren salir esa noche o quieren salir a la siguiente eso es lo mejor después uno lo pasa en la parte de atrás donde está un sofá y uno ahí puede conversar con tranquilidad como buen médico y como buen consejero ¿qué les puede decir a Ángel y a Karina? los dos se gustan los dos se gustan lo que pasa es que él está dolido yo tengo una cosa mira hay una cosa el término lo que pasa es que en Venezuela lo decimos de una manera que es grosera el orgullo se mete dentro del ok 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 entonces al fin uno cuando hay amor hay cariño hay atracción le gusta a la persona ¿para qué vas a sacar el orgullo? el orgullo no te hace nada lo que hace es sencillamente herirte todo el mundo que saque el orgullo hiere mira tú sabes que es malo que tú con una persona que realmente te llame la atención y por orgullo tú te eches para atrás y rechace esa relación tú sabes cuando en el camino se te va a atravesar yo una vez le dije a una persona lo que pasa es no te voy a mencionar tampoco un nombre yo una vez le dije a una persona del palco de verdad nos hicimos buenos amigos y yo le dije fulano tú más nunca vas a conseguir una mujer como esa muchacha mira tú puedes también hablar con este hombre con Rubén tú puedes creer que tuvo que dejar a su pobre doncella porque le dijeron un comentario del palco le dañó la relación y le dijo que acuérdate una cosa yo siempre he dicho a mí una mujer me dice pero yo soy virgen y yo tengo que creérselo no sé si me logra lo que significa eso yo tengo que tener confianza con mi pareja mi pareja tiene que tener confianza conmigo por eso que yo pregunté muchas veces y se lo preguntaba a las parejas que me tocaban a tu flechada a mi flechada mi trabajo es con mujer yo trabajo con pura mujer las mujeres las veo yo en la consulta están totalmente desnudos y cuando entran desnudas a pabellón igualito lo que pasa que yo estoy viendo es al paciente no estoy viendo a la mujer entonces eso cuesta mucho de la mujer que lo entienda entonces siempre pregunta pero Pedro no te cansas de ver zona ginecológica no porque una cosa es la zona ginecológica con la cual yo me alimento pues ese es mi trabajo y otra cosa es la que tengo en mi casa que es la que yo disfruto tú siempre le digo la claro yo pensaba que estabas hablando de algo de una consulta médica pero cuando tú dices ok sí sí se entiende claro y que la gente es que la gente tiene que hablar así abiertamente tranquilamente es verdad mi mente se cerró de momento eso es trabajo mío así como tú eres trabaja en tu área el que trabaja en construcción trabaja con con cemento y con arena y con piedra el que trabaja cada quien tiene su forma de trabajar ese es mi modo de vivir pero una cosa es lo que tú vas a trabajar y otra cosa es lo que tú te vas a comer en tu casa que es totalmente diferente una cosa más fina pero más detallada correcto entonces uno yo siempre le decía a mis parejas tienen que tenerme confianza pero yo no sé por qué siempre me ante lo que pasa que yo soy a mí me gusta echar bromas yo me meto con todo el mundo la gente que me conoce sabe que soy jocoso pero a veces me pregunto yo Rupert tendrá como inseguridad o algo porque le dijeron un comentario a ella y ella cambió totalmente pero es que no confíes en la gente confía en tu pareja y mira una mujer tan bonita la dejó la dejó por ese comentario la dejó yo siempre digo palabras necias odios sonidos no hay que prestar la atención parece que él dijo palabras necias oídos abiertos porque parece que le entró al inventario se sintió mal no yo tengo que mira yo siempre lo he dicho yo tengo que tener confianza 100% a mi pareja una anécdota que te vas a reír no sé si era coincidencia o cuestiones de la vida me tocaban las emergencias de noche siempre y de noche entonces yo tenía que salir y me acuerdo que hubo una oportunidad o emergencia los fines de semana a mi me gusta mucho el mundo marino y yo los días viernes yo me desconectaba y yo me iba para la playa o el día sábado y me quedaba el fin de semana muchas veces yo llegaba a la playa y tenía que devolverme a Caracas porque me estaban llamando para una emergencia y me regresaba un día me acuerdo que una persona que era mi pareja ella sí se molestó y mira vamos a recoger las cosas estábamos metiendo las cosas dentro de la embarcación dentro del bote porque íbamos a salir un grupo y yo le dije mira devuélvete conmigo pero esa vez te vas a quedar conmigo llegamos a la clínica ella me dice que se iba a ir para la casa le dije no no te vas para la casa tú te quedas aquí para que veas lo que significa el trabajo mío se quedó ahí estuvo como ocho horas por supuesto pareció una plancha china de caliente porque estaba molesta pues se dio cuenta que realmente las horas que yo estuve pasando en la emergencia fueron como siete o ocho horas porque era una tras otra otra y otra te das cuenta yo no te puedo decir este el vuelto terminado salgo cinco minutos yo puedo decir termino cinco minutos y son cinco horas esa es la diferencia pues yo no sé cuándo llega algo que es una emergencia y tengo que ayudar entonces la persona que esté conmigo yo siempre lo he dicho siempre siempre lo he dicho tienen que tenerme confianza y la mujer no sé por qué no tiene confianza al médico no le tiene confianza piensa que uno le va a montar los cachos y va a salir con otra no es así amiga o sea mira me gustó me gustó esta pregunta que me dijo mi amiga Carmen Luz 88 pero le quitan los teléfonos donde anotan su información buena pregunta Carmen bueno mira te voy a explicar en mi caso personal yo dejaba el teléfono cuando entraba al estudio antes no yo siempre cargaba mi teléfono hasta el momento de entrar al estudio y a veces podía estar al estudio con el teléfono porque estaba haciendo alguna conversación importante pero llegaba una de las coordinadoras y me decía doctor entregueme el teléfono porque ya no puede estar adentro este del del sitio con el teléfono entonces esto lo entregaba pero realmente yo siempre tuve mi teléfono y nunca me lo quitaba era muy raro ya yo me lo cargaba conmigo y cuando yo estaba a veces pasando al programa entonces en ese momento entreba yo el teléfono ah ok ok o sea pero no porque como siempre decía en el programa se pasaron los números se pasaron la la información y digo pero es que se le quitan el teléfono como se van a pasar muy bien Carmen gracias Carmen Luz 88 no yo lo que no yo lo que hacía era que la persona que me interesaba le pedía el teléfono me paraba en la parte de atrás donde está la producción está en la parte de atrás y yo lo que hacía era que le pedía a ellos un papel y un lápiz y lo notaba así de sencillo ah ok y después lo pasabas en el teléfono y después lo pasabas en el teléfono y después bueno llamabas a la persona y generalmente a veces le decía Carmen y a veces le decía yo la producción yo la voy a llevar porque tú sabes que ellos tienen transporte todos ellos tienen transporte que los llevan a los hoteles a veces le decía yo a la coordinadora le decía mira yo la voy a llevar para el hotel porque lo voy a invitar a comer vamos a comer y entonces yo la llevo para el hotel ok Carmen si estás por ahí si le dan un papelito un lápiz y escriben información y después la pasan al teléfono así es como hace si tú lo pides si tú lo pides si tú lo pides si tú lo pides un papelito y un bolígrafo este no lo puedes hacer yo porque lo pedía y me ponía de acuerdo pero mira vamos a comernos algo entonces yo le decía a la gente de producción o a la gente de la producción hablando de comida me quedé con la boca llena cuando me hacían esas fotos de comida mi gente ahorita voy a subir las fotos que me envió él ustedes se van a quedar con la boca pero mira ah quiero sencillo lo voy a explicar lo voy a explicar yo cocino según me provoca hacerlo ¿lo hacen bien? no yo no tengo recetas es decir yo hago las cosas al natural entonces ¿qué hice yo? camarones puse aceite de trufa puse ajillo o ajo picado finito y lo que hice lo salteé después de estar salteado le coloqué una copa de vino de vino blanco entonces el vino se consume separo los camarones es correcto pero aparte estoy haciendo un guiso entonces cuando el guiso está meto los camarones y lo apago eso es todo eso queda súper sabroso mami maría qué rico con unas carnes y listo con todo me encantó la cebolla yo como esa cebolla me encanta la violeta me fascina sí porque esa tiene más sabor y pica y pica y lo bueno es que el ajoporro nosotros decimos ajoporro o celery que se le conoce de otra forma el celery en este caso sería celery a mí me gusta que quede no aguado sino que quede como crujiente entonces te da una sensación cuando tú te lo comes que sientes el celery que también tiene un sabor un poquito fuerte y lo sientes crujiente si no me equivoco eso es cebolla tomates y pimientos verdes rojos y verdes y ají dulce esa es la base y celery y apio España no sé cómo se llama aquí pero a veces el celery a mí me gusta que quede crujiente viste el mensaje que te escribí que Dios te dé mucha salud porque yo te voy a invitar un día de esto para que tenga mi casita te voy a invitar para que me hagas una receta y vas a hacer un libro doctor Pedro se convirtió a chef pues mira que me gusta cocinar mira uno de los obvios míos es la cocina aunque no lo creas no me gusta grabar platos eso sí no me gusta todo el mundo tiene que hacerlo bueno pero a mí me gusta cocinar y me gusta inventar cosas que sí tú me dices a mí podemos mezclar cosas que tú dices bueno pero ¿qué mezcla? a mí me gusta mezclar las cosas me gusta utilizar muchas frutas en la comida me gusta utilizar las frutas ¿te gustan los camarones empanados? como sea también a la parrilla mira todos los camarones los maceras en vino y le pones sal solamente y lo pones a macerar y después lo pones a la parrilla y eso te queda exquisito para la parrilla así es mira una señora pregunta doctor estaba quitado un poco de las redes usted tiene ya pareja tengo muchos que no lo veo en el programa pues no estoy en el programa porque no no he ido más para el programa actualmente no tengo pareja he conocido otra persona doctor así que no he conocido otra persona pero siempre detrás de todo las personas que he conocido hay cierto grado de interés ¿sabes? a mí no me gusta una persona que sea interesada me gusta una persona que sea natural yo soy una incluida que lo veo de lejos pero lo tengo de cerca es que no me gusta el interés ¿sabes? cuando van y vean algo y ahí yo veo que hay algo que viene por la parte de interés y ahí yo me alejo ¿sabes? y no me gusta después tengo que hablar contigo después tenemos que hablar porque tú me dijiste unas cosas ahorita y después ya sé más o menos por dónde vamos a hablar ¿ok? bueno de todos modos yo sí pienso que Ángel Ángel es un hombre maduro y esta muchacha es madura también sí le gustaría como pareja ser bonitos los dos ser bonitos ser incompatibles y yo siempre digo que un lado siempre tiene que ser fuerte y uno el que tiene que ser que se ve un poquito en la relación los dos deben de ceder siempre tiene que ser los dos pero siempre tiene que haber una persona que tome la batuta del hogar cuando dos personas son de ambas batutas no funciona no y lo que siempre digo si tienes el mismo carácter tampoco va a funcionar porque va a ponerle que a uno le gusta el verde y a uno le gusta el rojo no están iguales tiene que ser el mismo color es lo que tengo que repetir todo se cambia en esta vida hay cosas que yo no me gustaba antes y hoy en día me gustan hacerlas es decir yo me acuerdo una novia que tuve hace muchos años ella era pianista profesional ay María a mí me encanta el piano a mí me gusta el piano pero a mí no me gusta mucho los conciertos yo prefiero más bien una zarzuela prefiero una comedia prefiero otra cosa pero un concierto está bien yo lo escucho de vez en cuando pero que sean todos los días no ¿me entiendes? bueno y yo con ella aprendí que lo que no me gustaba que es la música clásica de conseguir el gusto de la música clásica para que tú veas una persona te lo va enseñando y te dice cosas como son entonces bueno tú le vas agarrando el cariño y mira que sí esa relación funcionó tuvimos mucho tiempo de pareja este al final por supuesto un posgrado de uno más de tuyo ibas a hacer posgrado ella era pianista profesionalmente te imaginas de tú no te acordás no te acordás porque era imposible ella tenía que dejar hacer conciertos ella trabajaba para la filamónica de Venezuela la orquesta sinfónica de Venezuela y yo la conocí a ella siendo médico de la orquesta sinfónica de Venezuela era médico de las voces blancas un día vamos a hablar de eso que es muy lindo de las voces blancas y la orquesta juvenil está la sinfónica está la juvenil y está la voces blancas y yo me parte del grupo médico que viajamos con ellos a los conciertos cuenta que Venezuela se presentó en todas partes del mundo y realmente fue un éxito en todas partes del mundo entonces cuando se viajaban cuando ellos viajaban ellos siempre íbamos tres, cuatro médicos de todas partes con ellos ¿viste las dos ¿viste las dos bellezas que tuve? ¿de Venezuela? ¿cómo no? ya yo las vi en el día de hoy de Gabriela de Gabriela y Ronnie guapísima las dos claro y tengo una cosa la más jovencita tiene cara de niñita Ronnie sí la flaquita la que hizo Vanessa bueno no me decían los nombres sí ella es pero la imagínate yo pensaba que esa muchacha debía tener no sé 15 años 16 años porque tiene una niñita que no se la quita nadie es hermosa me encantó la entrevista con ella me gustó conocerla es un amor y ahora tiene un video con Josh porque ya tiene el flechado vamos a ver si hizo el ceviche para ver cómo le quedó a Josh quiero ver quiero ver quiero ver pero hay muchas personas hay un ceviche y se veía sabroso ¿verdad que se veía sabroso? ah sí que Vanessa fue un que sí ah pues mira sigue conociendo a Josh sí ¿por qué te digo? una muchacha bien bien carismática muy carismática ella le gusta mucho la farándula ella trabaja en televisión ella le gusta mucho la moda es una muchacha bien carismática bien bien multipacética y oye yo digo y yo digo ¿y tú Suño? ¿no es este par? te dice no para nada bien largas que las tiene le gusta está acostumbrada pero me dolió me dolió cuando me dijo que tuvo o sea que toda persona que emigra pues también también que le detienen sus pasaportes o su o su residencia ella dijo que tuvieron que bajarla de un avión que habían 24 personas habían 42 pero de 24 ella estaba en esa lista y ella dijo que después que salió de Venezuela no quiere volver a entrar porque tiene miedo que la atrapen o sea que la dejen por allá mira que cosa más dolorosa dejó a su mamá y su papá que fuerte mira lo que tú me dijiste te acuerdas que tú me lo dijiste también yo amo Venezuela pero me tengo que ir no puedo regresar tú también me lo dijiste sí en mi caso fíjate para que tú en mi caso fue algo yo vengo mucho para los Estados Unidos venía mucho para los Estados Unidos vine a hacer unos estudios terminé el estudio me quedé por la pandemia que he atrapado a los Estados Unidos eso sí es bueno que la gente lo sepa porque las personas que me conocieron a mí las fechadas me lo preguntaban y yo se lo decía yo me quedé atrapado dentro de los Estados Unidos atrapado yo no pude regresar mi intención era irme a Venezuela pero claro yo siempre fui una persona un médico que fui perseguido políticamente madre de tú pero yo decía bueno es mi país Venezuela es un país hermoso hermoso yo conozco muchos países son muy lindos pero es que Venezuela tiene algo especial la gente queda para Venezuela se enamora de Venezuela es que Venezuela tiene algo lamentablemente todo país es bello lo que pasa es que quien lo gobierna es malo o sea una persona que te daña el sistema eso es todo es correcto yo no pude regresar porque cerraron los vuelos no pude regresar me iba a ir por los caminos verdes pero me dijeron que era peligroso porque me podía matar en los caminos verdes tú sabes lo que son los caminos verdes por la selva entonces pero al final bueno mira me decidí quedarme por acá y me quedé aquí ahora devolverme mira allá está toda mi vida toda mi vida está en Venezuela lo que pasa es que yo sé que mi vida corre peligro y de hecho una persona una persona tampoco te puedo mencionar este tú me das permiso para subir este video después o no lo subo subelo no subes no es problema ok porque yo tengo yo tengo que darle gracias a una persona inclusive acuérdate que yo estoy estaba aquí sin papeles estaba sin papeles este se me había acabado la visa pedí la prórroga de la visa y no me llegaba la prórroga de la visa y acuérdate cuando cumples un año te sacan de aquí de los Estados Unidos porque no había a mí no me había llegado la prórroga entonces al final de cuentas bueno eso fue tuve equipo de migración varias veces hasta que un día le dije a una persona de migración que qué iba a hacer conmigo entonces le decía bueno usted no se mueva porque usted tiene que poner las huellas yo no lo sabía una gente me lo decía que sí otra gente me decía que no le decía usted no se puede mover de los Estados Unidos hasta que le digan las huellas entonces por supuesto después ella tenía que ponerlo porque si no me sancionan igual pero al final de cuentas bueno decidí quedarme aquí pensando en unos papeles aquí y entonces estoy aquí en los Estados Unidos pero te digo de verdad de todo corazón se lo puede preguntar a esta muchacha este cómo es Venezuela pero eso es precioso ¿sabes? mira Palucci que es amiga mía dice lo mejor que te pasó mejor quédate en Estados Unidos ni Palucci sí yo lo sé pero el cariño que tengo en Venezuela mis amistades toda mi vida está allá en Venezuela ¿sabes? lamentablemente toda mi vida está en Venezuela y cuando yo veo el no es que voy a hacer un prototipo del americano pero el calor humano que existe en nuestros países no es el mismo calor por eso es que me encanta Puerto Rico República Dominicana Costa Rica todos esos países me encantan de Estados Unidos chilenos es decir tienen un calor hacia las personas diferente que el americano el americano es muy seco en cambio nosotros no somos así nosotros somos espontáneos conversamos no nos importa lo que nos pregunta nosotros respondemos tratamos de ayudar a las personas en cambio aquí yo me he dado cuenta de algo que tú sabes que es verdad y mucha gente me lo va a decir que es verdad aquí muchas veces un vecino no sabe quién es el vecino de al lado en cambio yo en Venezuela yo estaba en mi casa y de repente estaba llegando a mi casa y de repente se paraba dos, tres, cuatro, cinco carros que también estaba llegando para su casa habla un poquito de gamelote como digo yo habla un poquito de cualquier cosa nos quedamos media hora afuera 40 minutos afuera conversando y después cada quien se montaba en su carro se iba para su casa entonces claro muchos vivían en más arriba de donde vivía yo es claro tenía que pasar por mi casa y cuando veía que me estaba metiendo hacia mi casa se paraban para saludar o llegaba el vecino de frente también entonces me decía Concha que también es médico un traumatólogo entonces me decía como todo tu día empezamos a conversar intercambiar eso aquí no se ve eso aquí no se ve por eso pienso que la relación este del tino aquí ha pegado mucho porque el latino es muy es muy cariñoso y yo me he dado cuenta de algo para que lo sepa y lo voy a decir públicamente mira Puerto Rico República Dominicana Santo Domingo cubano son extraordinarios una de mis mejores amistades aquí son cubanas son personas extraordinarias a mí me han dado el apoyo y el cariño y me han abierto sus puertas como no tienen idea los cubanos el trato que tengo yo con ellos es totalmente diferente yo me llevo bien con Ruber y yo en estos días por cierto posteé una fotografía que me mandaron donde estoy yo con una persona está con Marjeli y está otra persona es verdad también una persona que también era venezolana pero los padres es cubano y fíjate para que tú veas postea esta fotografía en tu historia y se la postee el recuerdo que tengo con Marjeli excelente y te digo tengo fotografía no solamente con Marjeli o con Guillermo pues yo fui muchas veces al show de ellos y nos daba el chance al final del show empezamos y que a cantar con karaoke lo que hacíamos es que nos podíamos hablar y estábamos hasta que trancaran en el restaurante la pasábamos muy bien ¿sabes? el cubano es una persona bien amena y bueno indiscutiblemente en Puerto Rico República Dominicana los colombianos los colombianos también son excelente personas recuerdas todo eso ¿verdad? recuerdas todo eso estar con el grupo con la gente celebrar vivir los momentos inolvidables es que yo tengo afortunadamente gracias a Dios deja de tocar madera yo tengo buena memoria yo me acuerdo de todas las cosas esta me dice Pedro ¿te acuerdas del hombre mío? no pero la cara sí hasta el resto de la vida y me acuerdo de todas las cosas que hice nunca se me olviden yo me acuerdo los instantes los momentos lo que decía todo lo tengo presente mi corazón son las 11 y 20 ya tengo que irme no tranquila yo también tengo que echarme un bañito ahorita voy a leer unas cosas voy a contestar unas cosas por internet y me he puesto a dormir de todos modos mira yo sí espero que vea Ángel y esta muchacha Karina baje la guardia baje tumbe la pared que tiene construido el fenotipo y el logotipo tumbe en todo eso comience de cero porque ahí es donde se comienza a ver las cosas y eso de karate no amiga uno tiene un karate pero esa karate puede ser moldeable entonces ella tuvo una mala experiencia no significa que va a tener la misma experiencia ella con Ángel porque eso no lo va a aceptar pero se tiene que conversar yo sí espero de corazón no lo conozco ninguno pero sí espero de corazón que ellos logren formalizar una pareja verdaderamente sentí a Ángel al final cuando ella dio su respuesta que a Ángel se quedó así como bueno ya ella habló sí él se sentía por dentro no sé no te puedo decir el sentimiento porque con palabras pero sé que él por dentro sintió una sensación muy desagradable muy desagradable porque él se quedó así como bueno y ella desde la última palabra no ellos tienen que conversar a ellos les falta mucho conversar ojalá resuelvan todo y vuelvan es mi opinión personal si ustedes tienen oportunidad o si ellos ven este video yo se les digo de corazón Ángel date date tiempo no te vayas a la lejera Karina baja la guardia dale oportunidad porque esas son las razones que sí son duraderas cuando se dan las oportunidades dos semanas tres semanas no es nada empiecen a vivir otro tipo de experiencias y se conocerán mejor es mi opinión personal y me gustaría que pasara con ellos cuidado bueno una feliz noche descanse y quien vea el video dirá bueno hoy se habló de parte sentimental sí porque a uno también le duele cuando uno ve parejas que pueden arreglar su vida y simplemente por un comentario por un dicho y que se vaya ahí todo para el piso no no estoy de acuerdo con nada de eso hay que hacer los esfuerzos el esfuerzo hay que hacer siempre toda relación nada se consigue fácil todavía todo hay que trabajarlo el asunto es saber cómo se trabaja y cómo hacer eso es todo mira que te lo estoy diciendo desde mi experiencia personal hay que bajar la guardia hay que ser sinceros y además de eso hay que ser abiertos así que buenas noches para todos ustedes y bueno me encantó haber conversado un ratito contigo como siempre la comida está riquísima mira mira quedó tan sabroso que he comido dos peces dos peces y yo aquí aquí es maya almorcé con eso y esta noche me hice un sándwich con camarones ay maría qué rico eso quedó y soy capaz me sobra un poquito todavía y soy capaz mañana hacerme una arepa rellena de camarones ay dios mío grábalo para verlo si hago la arepa y me da chance a hacer la arepa la relleno la voy a mostrar la arepa rellena de camarones bueno cuídate corazón bendición que usted bendiga un besito a todos ustedes bye bye qué bello gracias paluchi te quiero mucho gracias por tus preguntas bien profundas mi gente los dejo porque son las 11 y 25 y me tengo que ir o sea tal gracias por estar conmigo una vez más los quiero mucho dios me lo bendiga aquí y nos camarita bye bye gracias 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 gracias